Hola, buenas. Hoy vamos a ver el Templo de Debot, en el parque del Cuartel de la Montaña, cerca de Plaza España. El templo fue un regalo de Egipto a España en 1968, como agradecimiento por la ayuda española para salvar los templos de Nubia. Al ser trasladado a España, se situó de manera que conservase la misma orientación aproximadamente que en su lugar de origen, es decir, de este a oeste. El templo egipcio se construyó en el siglo II a.C. Actualmente se encuentra rodeado de jardines y está situado sobre el solar en el que estuvo el Cuartel de la Montaña, edificación militar que se encontraba en la montaña de Príncipe Pío. Tal vez te puedo situar en este escenario si te recuerdo el cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, ya que fue aquí donde las tropas francesas de Napoleón fusilaron a los sublevados del alzamiento del 2 de mayo de 1808. Además, tenemos la suerte de que desde los jardines que lo bordean se puede ver el Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el Parque de Atracciones, entre otros, otorgando así a este lugar una maravillosa panorámica de Madrid. El parque es perfecto para pasear, hacer fotos y es ya muy recurrente la imagen de grupos haciendo ejercicio. La entrada al interior del templo se realiza de 10 de la mañana a 7 de la tarde y es gratuita. El exterior del templo y los jardines se pueden visitar en cualquier momento del día. Para llegar a él tenemos la refe de Príncipe Pío y los metros de Plaza España y Ventura Rodríguez. Aunque desde la Puerta del Sol tardamos únicamente 20 minutos a pie y a lo largo del camino pasaremos por alguno de los lugares más emblemáticos de Madrid, como es el Palacio Real. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!